¡Pausa! ¡Qué pena que no podéis escuchar con la claridad que yo estoy escuchando! ¡Muy buenos días y hola a todos! ¿Qué os traigo hoy? Os traigo algo que me ha encantado porque vosotros sabéis que cuando yo os traigo algo es porque realmente me ha gustado y en este caso se ha puesto en contacto conmigo una empresa que se llama Ludus que es una empresa joven creada en el año 2018 que está despegando y está yendo a full como un cohete y os digo, aunque sea una colaboración, dan una oportunidad primero, porque ellos me lo están dando a mí porque son gente llana que colabora con gente llana que es la que llegamos al público real porque enseñamos realmente cosas que nos gustan y segundo, porque sabéis que cuando a mí me ofrecen un tipo de colaboración como esta vais a tener vuestro regalito al final del vídeo y después de esta pequeña introducción vamos a ver de lo que estamos hablando mirad lo que tengo aquí mirad qué monería de colores, de presentación y sí son auriculares pero unos auriculares diferentes, buenos, bonitos y baratos mirad cómo quedáis mirad cómo vienen los auriculares vamos a abrir este, el verde esperanza mirad qué pasada mirad qué mono para un regalo para nosotros mismos mirad aparte de la cajita que ya es una monería viene con esta bolsita trenzada para guardarlo lo que es el material ya aquí cerradito nos trae diferentes tipos de almohadillas por si no os gustan las que trae pero es que las que trae son lo mejor bueno y una pegatina aquí nos trae y las gracias por haberlo comprado esto es como viene y ahora os voy a explicar lo que a mí me ha gustado realmente de estos auriculares estos son los míos los rositas los he cogido lo he cogido porque mi móvil es también así en rosa mirad un detalle que me encantó a simple vista ya estáis viendo que esto está imantado aquí tenemos el botón de colgar la llamada de teléfono cuando lo usamos de teléfono pero también nos sirve para dar el play o la pausa al vídeo me ha encantado también tiene aquí un botoncito que es para subir o bajar el volumen de lo que estemos escuchando y lo que os decía de estas almohadillas son unas almohadillas de disco elástica mirad 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 esto es comodísimo y luego el material del que está hecho que es un material muy bueno una vez visto lo que es propiamente dicho el unboxing como queráis llamarlo lo que es enseñar el producto os voy a decir aparte de todo lo que os he comentado que es verdad que he notado yo de diferente y de bueno en este producto aparte de la estética que es una monería que ya os digo que es que hay todos los colores tengo aquí mis hijos que no saben por cuál decidirse cuando me llegaron precisamente quizás a ellos que saben más digo ay mira que auriculares más buenos porque yo me los puse y encontré una claridad del sonido tanto en llamadas como en música como cualquier serie que estoy viendo porque sinceramente yo antes no lo usaba mucho de un año a esta parte raro es el día que me faltan en el bolso o sea que cada vez usamos más todo esto y les comenté a mis hijos digo mira que bonitos son digo y digo hombre son más caros de los que yo estoy acostumbrada a comprar claro de los que compras así baratos y cuando les dije el precio que viene a ser bueno os dejo el link abajo ya sabéis que os dejaré el link de que se venden a través de amazon o sea que no podéis tener problema ninguno cuando yo le dije el precio que viene a ser unos 15 euros o algo así creo que está en el link mamá por ese precio no pueden ser tan buenos y cuando lo han probado han dicho sí son buenos realmente son buenos y ahora están aquí discutiendo a ver por cuál de los colores se quedan porque es que tú dime de verdad todo lo que trae todos los colores a cuáles más monos mira que monería el amarillo no me digas todo mi pa' esto para un regalito mira el verde que te quiero verde que es el que he estado enseñando antes con la bolsita es que es que no me cualquier cualquier color que no sabes por cuál decidir que por el negro veis que viene también eso así protegido es que tiene una calidad de detalles y luego a mí me va muy cómodo lo del tema de la pausa porque es verdad que a lo mejor está viendo un vídeo y te hablan y no tienes que estar buscando sino que simplemente le doy a la pausa luego lo que me ha encantado ya sabéis me gusta la mierda pues nada que lo mismo si estoy hablando los puedo si me los quito en un momento dado los puedo dejar pegados en el frigorífico que no se me pierden como los puedes dejar en el marco de una puerta como lo veréis muchísimo en mi blog que los dejo puestos en el cabecero de la cama una manera una manera de no perderos nunca en casa muchas veces en casa cuando estoy con una videollamada con vosotros y necesito escuchar porque es verdad que te aísla muchísimo la almohadilla que trae pero para estar en casa por no llevar esto colgando mirad esto no lo hagáis en la calle de collar y ahí no se nos pierde ya sabéis que yo a nivel particular me meto en lo que es ya no la empresa en sí que de la empresa también he estado leyendo pues lo que he dicho antes que es una empresa que ha nacido hace poco y me ha gustado mucho el que dicen que tienen pasión porque cuando tú tienes pasión por una cosa luego salen las cosas bien me gusta que estén apostando por gente más normal que no sea una publicidad tipo anuncio sino de personas que realmente los estamos viendo y nos gusta y así los transmitimos ellos le explican muy bien en su página web cómo los desarrollan para que salgan con buena calidad con buen sonido las pruebas que hacen y que salga a bajo precio y dice que son muy competitivos en el mercado y que han vendido un montón y al igual que os digo esto de su página web yo me he metido directamente en Amazon para ver los comentarios los comentarios de la gente todos positivos todos los que he leído yo hasta el día de hoy que sabéis que yo soy muy legal todos positivos calidad precio y garantía bueno bonito y barato porque bonito son un rato no me digáis que no os han gustado ¿verdad? si yo lo sabía y que pasa cuando Alicia una empresa le da todas estas cositas ¿qué hace? pues un sorteito y ahora llega el sorteito a la mayoría os gustan bastante mis vídeos y les dais unos buenos likes pues quiero likes en este vídeo y vamos a hacer una cosa si llegamos solamente solamente a los 400 likes vamos a sortear uno que yo sé que eso vamos a llegar sí o sí pero si llegamos a 500 likes vamos a sortear dos si llegamos a 600 likes vamos a sortear tres si llegamos a tener vamos a sortear vosotros mandáis tendremos el sorteo activo probablemente una semana diez días sabéis que los resultados de los sorteos los suelen ser los domingos así que dependiendo de cuando salga este vídeo sabéis los días que tenemos de margen una semana diez días el domingo ya os lo iré diciendo que tenéis que hacer lo que siempre os digo estar suscritos al canal y que yo lo pueda ver las bases del concurso las tenéis también abajo en la caja de información justamente debajo de los links para adquirir estos auriculares del link de la empresa y de todo lo que me han dejado ellos después tenéis lo del sorteo os pido que pongáis un comentario solamente un comentario por persona y esta vez ya que ellos se han portado bien con nosotros o sea conmigo y con vosotros porque si se portan bien conmigo es con vosotros porque esto es para el canal todo lo que se puede portar bien con el canal va para vosotros hasta ludos y después ya podéis decir Alicia me encanta Alicia esto Alicia lo otro lo que queráis decir pero para participar en el sorteo hasta ludos si tenéis alguna dudita más respecto a ello podéis meterlo en su página de Instagram tienen todo tipo de redes sociales por aquí os dejo el Instagram para que lo veáis y bueno pues nada más que espero que que os guste yo estoy encantadísima con este producto encantadísima con que colaboren con que me den una oportunidad y con que nosotros se la demos a ellos y nada más familia que nos vemos en el resultado del sorteo que muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo mil besotes chao chao y corta chau 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 ¡Gracias!